Buenas noches damas buenas noches caballeros placer inmenso para mí en el hoy viernes llegó el fin de semana del carnaval así es que la bienvenida especial para tantos y tantos maíños que dijeron presente en su pueblo así es que un homenaje muy especial y gracias a todos los maíños por asistir a su carnaval así que un saludito especial para todos todos en especial el saludito para Wilson Wilson Rodríguez ex empleado de canal de decorautos que ahora reside en los estados unidos y ya está por mao cuantos y cuantos maíños un avión completo fueron a respaldar nuestro carnaval así que un saludito para los maíños unidos los maíños unidos que tienen su encuentro mañana mañana atención mañana atención en el club quisqueya los maíños unidos el equipo de pingobrito y otro equipo más tienen su juego de softball en el club quisqueya la música la pone de niño mambo totalmente gratis eso es mañana mi gente de apoyo en todo el mundo a los maíños unidos saludito para la familia cime que vino directamente desde el new york edwin cime saludito para ti saludito también para wandy que ya están allá disfrutando de su carnaval y mañana todo el mundo a apoyar a apoyar todo el mundo para el club quisqueya manín ponme esa promoción ahí ponme esa promoción que mañana estará mao completo apoyando a los maíños unidos el equipo de pingobrito edwin cime mañana todo el mundo para el club quisqueya desde las 10 de la mañana eso puede llegar a la hora que usted quiera a las 10 a las 2 de la tarde a la hora que usted quiera mañana en el club quisqueya música gratis con the new mambo el mambo que pesa mañana en el club quisqueya así es que hoy cambiando el tema hoy usted sabe que esto llega a nombre de columbus el mejor ron dominicano y es de barcelot barcelot calidad todo el tiempo el fin de semana fin de semana del carnaval usted lo le sale económico y bueno sin resaca tomándose columbus el mejor ron dominicano y es de barcelot calidad todo el tiempo columbus columbus ya no se dice arroz es arroz selecto don octavio el verdadero arroz el mejor sencillamente el mejor arroz dominicano confirmado don octavio el de la fundita roja el de la fundita roja y para usted tomar whisky en este fin de semana largo y tendido fin de semana del carnaval usted tiene que hacer lo siguiente den ver el whisky del pueblo solamente 125 pesitos cómprelo en su tienda favorita en su colmado favorito así es que vaya y exija whisky denver anótelo bien denver el mejor whisky dominicano si es que ya usted lo sabe eso es denver y para usted hacer su apuesta del béisbol de las grandes ligas de la nba del hockey sobre hielo de lo que usted quiera jacinto expor jacinto expor el que más paga jacinto expor en los cambrones en mao el que más paga es jacinto expor y tú lo sabes hoy está de fiesta de cumpleaños un empleado del gobierno de la línea joven así es que saludito felicidades para el chepi design está de fiesta de cumpleaños hoy muchas muchas felicidades para el chepi design el decorador de allá de canal de decorautos uno de ellos así que cuando usted quiera hacer su decoración para su pasola para su motor para su carro el chepi design en canal de decorautos está de fiesta de cumpleaños hoy felicidades señores yo quisiera que en este fin de semana en mao haya moderación anoche una jipeta bueno que todavía está ahí frente a usted se metió y chocó con la pared de usted desde la entrada de usted en moderación para los muchachos principalmente para los que llegan fuera del país usted sabe que le llegan con esa fiebre con esa fuerza y pero cojanlo despacio porque ustedes saben que cada uno de ustedes tiene sus familiares y hay que cuidarse hay que cuidarse así que mucha moderación mucha calma mucha paz para que la felicidad siga en nuestra provincia no queremos lista de accidentes en este fin de semana ojalá ojalá haya un buen plan de seguridad en mao para que no pase nada ni en el desfile de carnaval ni en ninguna de las presentaciones de las cuevas si hay que mucha ojalá hay que la policía despliegue un gran muchos militares para la calle para que en este fin de semana no pase nada moderación a todo nuestro pueblo para que no pase nada no queremos que nadie salga en los medios de comunicación como que perdió la vida como que tuvo un accidente así es que ya lo saben este fin de semana tranquilidad y paz para todos en nuestra provincia valverde especialmente en mao que está de carnaval así que ya usted sabe que este fin de semana elija su actividad de su actividad preferida y mañana mañana todo el mundo para el club quisqueya sé que están todos invitados ya usted elige desde hoy a para donde usted va recuerde 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 tranquilidad tranquilidad calma paz usted se divierte sanamente esto eso está correcto eso está correcto pero no moleste a su vecino no moleste a su vecino que eso es lo importante mucha gente le gustó el evento del día de ayer mucha gente me ha escrito y me ha dicho canal da hay muchos maños que no pudieron ir el 25 de diciembre agua azul yo quisiera que tú en el día de hoy les recuerde a toda la gente de mao el evento especial del 25 de diciembre bueno y atención a toda la gente la noticia de último minuto el 25 de diciembre fueron tantas y tantas las peticiones de la gente que la gente quiere su fiesta el 25 de diciembre así que vamos a ver ya confirmado confirmado el torito el 25 de diciembre de nuevo en mao así que hubo que hacer un encuentro una reunión con el torito y decirle que que el pueblo no quiere fiesta otro día así que desde hoy confirmo el torito el 25 de diciembre en mao de nuevo si es que ya lo sabe 25 de diciembre de nuevo el torito el torito en Mao 25 de diciembre de nuevo gracias a toda la gente del pueblo que exigió que no lo cambiaran de fecha que esa es la fecha que ellos quieren y como uno trabaja para el pueblo el 25 de diciembre otra vez el más grande artista dominicano el más completo el que no falla el que respeta a su público si no usted sea testigo vea lo que pasó este año pasado desde ahora en adelante el más completo artista dominicano en tarima demostrado cantándotelo todo salsa bachata boleros ranchera merengues todo lo hace bien desde ahora en adelante a nombre de Columbus el mejor ron dominicano hoy es de Barceló calidad todo el tiempo canal de decorautos tiene un tremendo especial fin de semana de carnaval en canal de decorautos todo absolutamente todo en especial alarmas solamente 1900 pesos radios con memoria USB 1900 pesos tenemos la aspiradora para los bananeros para sacarle el aire a la funda en canal de decorautos todo todo para tu auto uno solo el original sin sucursales frente a Utesa en Mao 809 572 3028 canal de decorautos y el arroz el arroz es Don Octavio el mejor arroz dominicano y el whisky del pueblo y el whisky del pueblo Denver Denver el whisky del pueblo y para usted jugar la banca más completa la que más paga no hay dudas no hay discusión jacinto sport en los cambrones jacinto sport recuerde el especial que tiene canal de decorautos como motivo de carnaval aprovechalo aprovechalo en canal de decorautos frente a Utesa en Mao canal de decorautos y desde ahora en adelante el especial de el más completo artista dominicano demostrado que cante el torito Héctor Acosta en el gobierno de la línea dale manín y